Bueno, estoy lista. Bueno, yo estoy listo, Reando está listo. Vamos, presiento que voy a conseguir la mujer de mi vida y en la paz. ¿Y será que a Reynaldo se consigue la hembrita hoy? ¿Qué pasa, Clemy? ¿Tú crees que no me puedo levantar entonces una mujercita para que sea mi esposa y tener unos hijos? A que sepa, ya le he rezado. A San Benito, a la Virgen del Carmen y a San Antonio. Mejor dicho, a Reynaldo le faltó inventarse cinco santos más para rezar. Yo creo que hubiera sido lo mejor porque ese tipo está muy salado. Tenemos varias reuniones con la gente pobre. ¿Estás hablando? Usted les prometió que los iba a ayudar y yo pensé que íbamos para allá. Diciendo algo, que nosotros podamos seguir arriba, ellos tienen que seguir abajo. Bueno, y si nos vamos a reunir con la gente pobre, ¿por qué vamos tan elegantes? Don Evaristo, ese corte de la mortadela. Ay, Dios mío. Por eso que yo no gusto el político. Son esa sinvergüenza. Ellos nada más quieren a la gente cuando están en campaña. De ir para allá, suerte que te guarde el cielo. Hijo, ¿y tú no ves nada, nadita? Ni siquiera sombra como antes. No. No, mi papá. Yo no distingo ni un bulto, papá. Oye, pero Urbano aprendió mucho. Lo que yo pienso. Para Leandro fue más fácil porque Leandro nació así, pero él tenía vista. Es más complejo uno tener su vista y queda ciego. ¿O qué piensan ustedes? Ahí está Leandro y Reinaldo. Creo que acabo de ver un aire. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Matilde. Hola, Leandro. No me vayas a presentar también. Sí, sí. Mucho gusto, Reinaldo Ramos. Oye, Reinaldo, está coquetón. Se vacía todo. ¿Será que nos podemos sentar aquí en esta mesa? Sí, claro. Sí, lo vi, no lo vi. Adelante, señorita. Gracias. Reinaldo hoy no tiene que ver con una. Lo que se atraviese de eso fue. Ojalá y Reinaldo quede con la paleta esa para que se la chupe de una vez. Provequemos para bailar y prender esta vaina. Que dentro de un rato estará con nosotros. Que gran Leandro Díaz cantando su canción. Ahora sí te reconozco, ve. Oye, Yandrés se pierda desaparecido. Tú eres bello, hijo. Siempre con barba o sin barba. ¿Qué, Urbana? ¿Y es que te gusta una pelada? Ah, no está. Varias, tía. Urbana también salió a Archongolo. Yo nada más le quiero echar cuentecitas a una sola. Dígame muy bien, papá. Se lo digo con verdad. Y cantante. Y es que este lindo ciego enamora a esa pelada. Según una trompeña los oponofres. Dos hijos videntes les gusta cantar. Y al que lengua mocha antes le gustaba robar frenteado. Ahorita es con cuellito blanco. Oye, pero ¿dónde está Jaime? Barranda. Eh, que venga en la cama. Ah, pero claro, Reyes. Sí, por supuesto. Naldo sea directo, hermano. Robin, bailamos esa cancioncita. Ella, ¿qué hacía ahí? ¿Ella quién la invitó pa' allá? Mija, estás de pata. Vaya pa' su casa. ¿Y por qué no la sacaste a bailar a ella? Ella es que se me nota mucho. Un poquito nada más. Tú sí estás bonita. ¿Cuánto tiempo que yo no te veía, ve? Fui Toño Sala. Él sabe que llegó diciembre. Mira, pescando sugar. Yo lo que pregunto es ¿por qué la cotorra esa no está con él? Ella nada más está cuando oíbo chinche. Tú no crees que Urbano sea capaz de enamorar a una mujer porque está ciego, ¿verdad? Qué suerte es la mía contigo, Erotida. Qué fregantina la tuya. Oye, ¿por qué no me dejás en paz? Urbano está ciego. ¿No la escuchaste? Ese pelado no va a volver a ver. Pasan los años y es lo mismo. Es que tú eres el que no ve ni escucha. No, Frey, tú ibas bien. No te vayas a poner pesado. Porque agarro esa cabeza redonda que tienes y te la moldeo. Cabe ese balón. Es creativo, es creativo. Reynaldo dijo. Esa paleta de mil me da chupulo. Que nos tocó bailar algo. Bueno, ni que estuviéramos peleados, ¿no? Tutorial de cómo romper el hielo con una mujer. Soy San Diego. Y soy el cajero de la agrupación de Toño Salas y Leandro. Ya. Felicidades. Rosquiao. Será que Reynaldo tiene las alitas quebradas y la boca un poco malhumorada. ¿Y tú qué más ves? ¿Qué ha pasado? Ah, estuve con un periodista. No es. Él dice que puede escribir sobre esa canción. Algo sobre un amor que puede concretarse. Un amor invencible. Qué bonito. Escuadrense otra vez. Pero ¿por qué no pasó lo que yo quería que pasara? Creo que mejor me voy para donde es Roberto. Bueno, yo con Clementina entonces. Sí. No. Oye, pero si ninguno quiere ir para allá, quédense ahí. Que pase lo que yo quiero que pase. Pásale por el río, no sé, a dar una vuelta por la calle. Hombre. Olvídate. Yo tengo mis ojos puestos en otro lado. Ah, qué pena. No quería importunarte. No voy a pasar. Permiso. No, ya no me da risa. Ya me das como dolor con el pobre Reinaldo. Claro, porque es que yo soy hombre, uno sabe. La rabia con la paleta de miles. Está bollona ella. Sabiendo que la hacen es de puro frutillo. Leandro Díaz, no te imaginas quién acaba de llegar. Dale ánimo, eso. ¡Evaristo! Me siento tan decepcionado. Yo que abrí mi corazón a llorar por un pendejo de este. Voy a llorar desde la tristeza. No sé, es que hablamos de lo bueno de la novela. También vamos a analizar esto. ¿Será que en ese tiempo hacíamos un pase de esto en una canción? No sé. Y ese arrecuéstale. Eso sonó muy a Silvestre Dangón, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué dicen ustedes? Dime una cosa que después de que ustedes vean uno o dos piratas por ahí en la calle, háganlos correr. ¡Veo, ojito, pálido! ¿Quién te crees tú para burlarte a suyo de Don Evaristo Solán? Esa canción la hice ahí hace mucho tiempo. Y se la hice a otros ladrones. Respetá. Vamos a ver. Hombre, qué pelea. ¿Qué es lo que te está pasando? ¡Qué es lo que te está pasando! ¡Qué es lo que te está pasando! ¡Qué es lo que te está pasando! ¡Pásalo! ¡Volví a tocar y te mato! Dios mío, ¿dónde está la tijera que yo se la voy a cortar? Le voy a cortar esa ley. Ojalá ahí se me apareciera Aladino y me metiera el televisor para encender esta muñeca. Ginaldo, ¿por qué no le metiste una muñequera Clementina? Lo hubieras agarrado a tijeras. ¿Oye? Sí, tu agua, que se me subió la presión. ¿Será que puedo hablar contigo un momentito? No, no, no va a hablar con él. Ella se está derritiendo. ¿Y de qué? No me digas que estás bravo porque te dije que tenía mis ojos puestos en otro lado. Tengo mis ojos puestos en otro lado, pero no es en mí. ¡Mmm, da! También tienes que hacerle a Reinaldo, pero a mí no. ¿Cómo así? Mira, yo llevo mucho tiempo pensando en qué va a ser de mí. ¿Qué tenéis pensado, paleta de Emil? Decídmelo de una vez. Y yo la verdad que no tengo tiempo para las cosas de la... ¿Queréis cambiar de refrigerador, verdad? ¿Entonces qué me queréis decir? O sea, que te gusto. Sí me gustas. ¿Ustedes sí creen que esa mujer le gusta de él? No, lo digan las mujeres, que ellas se conocen entre sí. Nivel de actuación, diamante. Ojo que Reinaldo la chupa. Reinaldo, ¿a qué sabe esa paleta? Te voy a hacer nombrar inspector de policía en San Diego. Porque ahí tú vas a hacer la ley. Te vas a encargar de que Leandro Díaz agache la cabeza. Y a mí no me vuelva a joder más la vida. Bueno, en este cabeza pelada que se cree. Le voy a motilar el poquito de pelo que le queda aquí atrás. ¿Qué pasa en San Diego, Toño? Bueno, lo que pasa es que Dios ya nos dio la bendición de grabar un segundo disco. Voy a reunirme por allá con mi compadre Ernesto Angulo. El doctor don Ernesto Angulo viene hoy a darnos una noticia importante. Yo creo que es para lo del segundo LP. ¿O no ofre fue a ver a Leandro o cómo es la cosa? ¿Ya vieron el avance? Si no lo ha visto, vayase a mis historias de Instagram que ella se lo subí. Y de paso sígame en Instagram. Estamos pronto a llegar a 50.000 seguidores. Y acuérdese que voy a regalar un celular si llegamos a ese número. Antes de que se acabe la novela. Así que pila, mi nene. Desde los pajales de Bogotá, un saludo para Adri. Desde los pajales de Medellín, para Olga. Desde los pajales de Santa Marta, para Georgina. Desde los pajales de Fundación, para Jenny. Desde los pajales de Malambo Atlántico, para Claudia. Desde los pajales de Quibdó Chocó, para Jessy. Si tú quieres que yo te salude en mi próximo video. No olvides dejarme en los comentarios desde que pajales me sigues. Y sígueme en cualquiera de las plataformas donde me estés viendo. Como te diste cuenta, en YouTube se están eligiendo de a dos personas para saludar. Si tú estás viendo este video en cualquier otra plataforma. Vete para YouTube también y comenta ya desde que pajales me sigues. Y suscríbete a mi canal. Mejor dicho, sígame en todas las cuentas. El regalo de Diciembre que ustedes me van a dar a mí. Y yo un celular. Mi gente, feliz Navidad. Dios me lo bendiga. ¡Agui!